Tannenberg, 1916, las tropas rusas avanzan por el frente oriental, no encuentran ninguna resistencia. No sé, no sé. ¿Será que dijo el man? No, pues ya apagamos la música, póngala. Ahí llegó el siempre, nunca infaltable David. Pero sabe jugar, porque si sabe jugar nos va a destruir. Nosotros somos hombres de verdad, que jugamos todos sin jugar el tutorial y después nos quejamos de que no se entiende. No, este juego trata de conquistar, es que es lo que juega Viter siempre, los mismos putos juegos de mierda que la pasa jugando todo el día. Digo que parece un juego de celular. Lo es, lo es. Bueno, yo de una vez le advierto David, si lo trato mal, es con un amor. Ya estoy nervioso y no sé qué está pasando. ¿Qué hago, marica? ¿Tambala en algún lugar, güey? Déjeme adivinar, Alemania, efectivamente. ¿Gané? Uy, vea, vamos a hacer un abrazo en África Corsa aquí de una vez. ¿Qué tengo que hacer, Viter, por favor? Secreto táctico. David dice, primero colocar tropas, luego ataca y después fortalecer. Ok, ok, ok. No entendí. ¿Se quedan metiéndose ahí, cabrón? Se me da la putísima gana, güey. O sea, si va a ser, mi hermano. El chima no sabe nada, güey. No entienden, David nos va a destruir. Le hagamos algo, jodamos a David porque es que si no nos va a ganar. No, 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 yo voy por usted, pedazo de mierda. ¿Es que si no nos va a ganar? No, 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 mi vida entera consiste en acabarlo. Usted es mi propósito desde que lo conozco. El primer juego es como de poner tropas, creo. Venga, ¿cómo escribir? Mierda, hijo de puta, mierda. No vino mi stream basura de mierda, David, que no sea rabón, güey. Ok, yo no he hecho nada. Pero es que... Ok, 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 entonces. Con usted ir al baño voy, maldito. No, a rabia que hay ahí el resto de eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Yo he quitado. Piénselo bien. Esa, güey. Perdió. África y Sudamérica. Papi, Argentina fuerte. ¿Cómo llamaba el dictador de allá? ¿Jualperón? Dejé de golpear, hijo de puta. ¿No la puedo poner en modo defensa? No, eso es Yu-Gi-Oh, por favor. Ponga la boca abajo, no voy a defender. Hermano, ya le dije que con usted ni a la esquina, güeyón. ¿Quién es el que está golpeando, maldita sea? Yo le he puesto 30 segundos por turno. Así se es una chinga jugar. Yo se hirio gritando. Lo que dice David Machucas a Stalin. Este, hijo de puta, deje de golpear esa mierda, basura. Es Víter, yo sé que es Víter. Yo no soy. Es usted, hijo de puta. Deje de golpear, por Cristo. Es el que está golpeando, güey. Pablo, que está borracho. Mire, se río, se ve. No, me estoy golpeando ni mierda. Es que siempre piensan a... No, pero sabiendo jugar, ¿quién no? Mira, cálmese, cálmese. Va a volver mierda, güey. No, 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 no. No, 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 no. A paquita señala. Se va a la mitad del turno y no ha hecho nada, mira, pa' mí. ¿Qué? Siempre es la misma mierda en todos los juegos. No me descarguéis la guerra, hermano. Vaya a ser para América. No sé, hijo de puta. Uy, qué rata de mierda, güey. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Bueno, va a la rata. Más rata inmunda en todo este hueco. Protegió África. Uy, pero perdió el resto de tropas, píterle la puta. ¿Qué maldita que pasó? ¿Qué maldita que pasó? Por hijo de puta, por hijo de puta. No, la cagué, güey. Ah, ya sé que lo que suena es el hijo de puta a tiempo cuando se está acabando y empieza a palpitar, güey. Yo sí, pero qué puta, déjenme golpear la puta mesa. Como para fortificar eso. Si usted le grita, muy duro, se fortifica. Marica, ¿ustedes son conscientes que pobre David creo que ya va a salir del juego? Hijo de puta, ¿para eso lo invitan? ¿Para eso lo invitan? Miserable, güey. Yo no sé por qué David te hace eso. Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo no entiendo qué juega es. Ay, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ni mierda, hijo de puta, ni mierda. Me lo he olvidado, lo siento. La traición, amigo. Uf. A lo bien, huevón. A lo bien, hijo de puta. Qué perro, Marica. Acabó. Acabó, es un gran, grandísimo. Vamos, vamos a pararnos duro. Yo también estaba liado con Pablo. La rata estaba liado con los dos. Es un puto miserable de mierda, güey. Fuck you. Es un tramposo, hijo de puta. Eso explica muchas cosas. Claro, con razón estaba ahí. Ay, que amigos de todos. Es un cerdo de mierda, güey. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué estropas? No me ha permitido. ¿Estás loco, David? ¿Estás loco, David? No, no, al rojo. Siga, ya. Eso, siga, siga, siga. No, ese idiota va a perder, güey. No, no, no. Confíe. Si usted confía, gana. Es que la para ese Viter, güey. Es que además el hijo de puta no debería jugarle con la mente a uno, hijo de puta. Sí, Marica. Es un cerdo, es un cerdo. Yo no sé por qué a mí me huele que Viter y este man están aliados porque vea que no se ataca a las calles. Miserable mierda, güey. ¿Sí, no? Viter y David están aliados. Qué ratas, hijos de puta. No tienen pruebas de niña. Porque dice que ataque al jugador amarillo, Pablo, maldito. Deje de ver el stream, maldita sea, tampoco son. Pablo, eso no se lo va a perder, no lo va a perder. No hay idea. Qué lámpara. Lo único que pueda tener es quedarse en Gran Bretaña y ya echar todas las cosas ahí. No se es distraer de ese perro el tiempo, hermano. Qué rata. No, David me ha fornicado, güey. David, ¿pero por qué no va? ¿Por qué no va por América? Qué rata, güey. Es que están más mangualados los dos, hijos de puta. El sueño europeo está muriendo. No, no, no. Exacto, yo después voy ya. Yo apago streaming y me voy a la mierda donde me saco. No, mire, se metió hasta allá. Ya, es alguno real. Coma mierda, pero porque todo es contra mí, güey. Qué hijos de puta, güey. Pelea por lo que es tuyo, chico. Pelea por lo que es tuyo, chico. Mire, mire, mire. O sea, por favor, quiero que mire cómo está América. Cómo cada uno tiene un soldadito allá porque les vale, güey. Porque entre ellos no se atacan. Ah, claro, ahora se atacan para disimular, ¿no? Malparidos. No, no, no. Está loco, está loco. Deténganlo. Crímenes de guerra. Si ustedes conocieran a este hijo de puta como yo lo conozco, que solo le interesa destruirme la existencia y acabar conmigo, güey. Porque yo lo conozco, güey. Y se ríe porque sabe que es verdad, güey. Puta, hermano, sabe que es verdad. Es que no, es que ahorita lo tiene más encerrado. Es que me tiene súper encerrado y me acabo de romper la alianza. Ah, tenía la alianza. País, chico. Tenía la alianza. O sea, tengo dos putos países. Me toca liarme con todo el hijo de puta, hermano. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ataca el... No sé, hijo de puta, Pablo. Qué perro de mí. Al lanzarle a su hijo de la remina. Puta, güey. Marica, ya. Se acabó, güey. You have a problem. Lo va a destruir, güey. O sea, yo no me voy. Así pierda, voy a acabar con usted por hijo de puta, güey. You're gonna die. Hasta luego, hasta luego. Ya, hasta aquí llegué. Es un imbécil, Pablo. Es un imbécil, güey. Se dejó manipular de Víter, güey. Teníamos la alianza y lo que usted tenía que hacer era conquistar a Sia y no se sacará a Víter de ahí. No tiene nada, Marica. O sea, no tiene nada. De Ríter, o sea, estoy confiando en usted. ¿Me va a joder de esa manera? Ah, tiene. Me va a joder de esa manera, güey. Pablo, usted es un pedazo de mierda, güey. O sea, ¿quién es lo vos? Espere, espere, espere. ¿Están aliados? No, no es a Víter. Mira, no es libre en este momento. Sí, usted está aliado con Víter, güey. Qué hijo de la remina, puta, güey. Y me traicionó a mí. Y me traicionó a mí. ¿A lo bien? No, 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 espere, a lo bien. Sí, hijo de puta, yo sí era su confianza, güey, puta. Y por perro, güey, ojalá le caiga una paloma en la boca, Maripari. Mira, este juego rompe a mis padres. Yo ya no quiero... Es más, se acabó este canal, güey, ya. Se acaba este canal ya, no más. Qué rata, güey, qué rata, Pablo, hijo de puta, güey. O sea, no es que yo ya perdí, pero Pablo es un miserable. Es mal que yo tenía una alianza con él, güey, güey. Y prefirió hacerle caso a usted, que es una rata de lo más vil y bajo que existe, güey, güey. Qué mal, marido. No, no, estoy herido, estoy herido, güey. Me doble el corazón, güey. No, y ahorita viene este man, David, que viene y le fornica a uno el culo de una manera, güey. A ver, para ser honesto, creo que Pablo se suicidó haciendo eso que hizo. Claro, güey. Marica, no, güey, ni miedo, güey. Por hijo de puta. Marica, es que usted, o sea, marica Nicolau, usted también ya perdió, o sea, está consciente de eso, ¿sí? Es obvio. Perdimos los dos y creo que fue lo mejor. Qué rata, güey, ¿por qué invito a gente que me odia? Dígame la verdad, Pablo. Ush. ¿Estaba liado con Viter cuando me empezó a atacar a mí? No, cuando empecé a atacar, no. Entonces, ¿qué putas hace con su vida, hermano? ¿Qué putas? Marica es un día que necesitaba una tarjeta, güey. Pero, marica, se dejó influenciar por Viter, güey. Le soy sincero, marica, le soy sincero, no estaba entendiendo muy bien el juego. No, no, no.